La mitad de las palomas que sobreviven en las calles de las palmas de Gran Canaria tienen los días contados. Operarios municipales recorren la ciudad para localizarlas, alimentarlas manualmente y acostumbrarlas a la presencia humana. Al décimo día, la misma persona las captura con una red. Si alguna de las capturadas tuviera anillas, nos pondríamos en contacto con la Asociación de Colombófilos, porque estas están bien reguladas, están bien inscritas. Si no tuviera ninguna anilla, se procede a la analítica y entonces, una vez que se proceda a la analítica, se mantienen durante un tiempo hasta que tengamos los resultados y después se produce lo que es eutanasiarlas, lo que es lo mismo, una muerte sin dolor. Controlando la cantidad de palomas, se evita el deterioro del patrimonio urbano y la aparición de enfermedades. Lo más común que puede suceder es que puedan producir, que puedan producir salmonellosis, pero que, volvemos a decir, desde el área de salud ambiental, en ningún caso se nos ha dado ninguno por culpa de las palomas, evidentemente. En una única tirada de la red se llegan a atrapar unas 80 palomas y en total se espera reducir la mitad de las 5.000 que se estima viven en las palmas de Gran Canaria.